¡Muy buenas tardes! ¿Qué les parece la nueva canción que les estamos poniendo? Ya hace tiempo que les estoy diciendo Necesitamos otra canción en Íntimamente con Roberta Y bueno, estaremos buscando y proponiéndoles algunas canciones Que me llaman la atención Y bueno, ya saben ustedes que las canciones que me llaman la atención Nunca son de The O'Kiss Siempre tienen algo como entre el ritmo, la letra Y de verdad es que esta letra es bastante intensa Es un ritmo pues muy agradable Que te invita a bailar Pero que también la letra te invita a reflexionar Y bueno, fíjate que una de las partes de los coros dice Me gusta hacer hoyos en la tierra Y esconder cosas abajo O más bien adentro Y bueno, cuando me voy a otro lugar Cuando emigro, nunca olvido llevármelas Y fíjate que hay veces en que Verdaderamente eso hacemos como seres humanos Escondemos cosas en algún lugar En algún cajón Pero adivina qué No importa que lo olvides o no Ese tipo de cosas siempre emigran contigo Ya sabes A veces pensamos que el darle la vuelta a alguna cosa El dejar, el cambiar Justo ayer platicaba con alguien en consulta De repente pensamos que cambiar de trabajo Cambiar de pareja va a ser la oportunidad de un nuevo inicio Y sabes que Es que si no has resuelto las cosas que te tocan resolver Que te digo Los fantasmas viajan sin maleta Van dentro de tu equipaje Porque van dentro de tu mente Y dentro de tu ser Y fíjate que hablando de eso Ya sabes, yo todos los días te platico cosas Bueno, no, primero me debería presentar, ¿verdad? Mi nombre es Roberta Medirre Yo soy psicóloga, sexóloga, terapeuta de parejas Y terapeuta sexual Como todos los días aquí Disponible para platicar contigo Para leer tus whatsapps al 664 1, 2, 3, 69, 69 Y también para recibir tus llamadas telefónicas Al 682, 3450, 619, 688, 2000 Que son los teléfonos en cabina Claro que ya sabes que a mí me encanta leerte por whatsapp Porque bueno, es de confesar que también así puedo ver tu fotografía Pero nada más por eso Sino porque también ahí puedes mandarnos El otro día escuchaba que alguien en radio le decía What, ¿qué? What, audio whats, audio whats, ajá O sea, esto es whatsapps de audio, ¿no? Tú puedes escribirnos, mandarnos los whatsapps de audio Y bueno, te platico que... Ay, mira qué lindo, nos mandan un mensaje por acá Porque también estamos en Instagram, en Facebook y en Periscope Entonces nos están saludando Y nos mandan a decir que eres la mejor Oh, qué gracias, gracias, qué lindos Aquí estamos todos los días Y bueno, como esto es entre íntimos Pues les platico que fíjate que yo no sé qué pasa en esta situación Justo como la canción dice, ¿no? De estos hoy es que vamos dejando en la vida Que bueno, ahora parece ser que a todo mi pasado se le ocurrió Salir de sus lugares Y estos dos días han sido súper intensos Donde han aparecido personas que de repente estaban fuera de mi vida Por muchos años, incluso por más de 11 años Y bueno, dices tú, ¿qué onda, no? O sea, qué bueno, qué bueno cuando has dejado un camino Y has resuelto las situaciones Pero aún así, cuando las has resuelto y regresan Pues claro que llegan a impactarte impresionante, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a tener que hacer un programa también de esto ¿De qué pasa cuando tu pasado despierta, no? O regresa ¿Y qué hiciste en tu pasado Que quisieras que nunca regresara? O bien, que despertara Porque ¿cuántas veces no hemos tenido que dejar abandonar? Y nos han abandonado Y siempre nos hemos quedado así con el de Ay, es que el día que regrese Pues, ¿qué pasa cuando verdaderamente regresa? ¿Te has preguntado? Aquello que has llorado durante cuánto tiempo Y has esperado o has fantaseado Es que si aquello no hubiera sucedido Creo que hoy estaría mejor ¿De verdad es que estarías mejor? Nos dicen por acá, por Periscope Es que no se puede volver a empezar No, y yo creo que lo peor es esperar volver a empezar ¿Sabes? No podemos negar nuestro pasado No podemos no honrar la historia como sea que haya sido Porque gracias a que esa historia fue Como quiera que haya sido Es que hoy podemos tener una historia distinta, ¿no? Entonces, ese es un gran error Es frecuente que en mi consultorio Me digan las parejas Es que yo quiero empezar de cero, ¿no? Vamos a empezar de cero No, 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 no ¿Qué es eso de andar empezando de cero? No Honra Honra lo que ha sido Y que si fue del nabo la historia Bueno, mi vida, pues cámbiala, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te tiene esta lección que aprender? ¿Sabes? En la vida venimos a aprender las lecciones Y si no nos aseguramos de entenderlas Te tengo noticias Las vas a repetir Y a lo mejor no lo repites en el tema de la pareja Pero lo repites en el tema del trabajo O lo repites con tus hijos O lo repites con las paustas de conducta para contigo misma Pero es, cada paso que des Asegúrate que sea lo suficientemente firme Porque no sabes en qué momento la historia te vuelva a llevar Por ahí lo decía una canción, ¿no? Que la vida es una tómbola Tototómbola Y no sabes qué numerito vaya a salir en cada momento Entonces, ¿cómo están tus historias? Pregúntate un ratito ¿Hay algo que cambiar? ¿Hay algo que mejorar? En la pasada O en la que tienes hoy Pues es un muy buen momento para hacerlo Y también es muy buen momento para como todos los días Darte esto que nosotros queremos que tú pruebes Para que tu menú erótico se incremente ¿Qué es eso que queremos darte? Pues hoy queremos invitarte al juguete de la semana El juguete de la semana Hoy te vamos a proponer que juegues Mira, quiero decirte Que el juguete que tengo en este momento aquí preparado para ti Ya te lo había dicho Entonces fíjate, ¿eh? Como lo interesante es que utilices las cosas Que tienes a tu alrededor para poder jugar Gracias a que tenemos muchas, muchas flores en el consultorio Hoy por la mañana me encontré un atomizador de agua Que en este momento lo estamos utilizando para que las flores estén lo suficientemente hidratadas Ay, pero que tal si juegas con ese atomizador Bueno, no con ese, con un atomizador que tú tengas en tu casa En el cuerpo de tu pareja El calor ya empieza a estar más intenso Y con ello podemos jugar incluso Pues poniéndole diferente temperatura Podrías tener a lo mejor uno que esté un poquito tibio O a lo mejor uno que esté frío También podrías agregarle un poco de aroma De manera tal en que vayas pautando una ruta Un camino en el cuerpo de tu pareja O probablemente podrías irle señalando el lugar donde quieres que vaya besando Recuerda lo importante de jugar con las sensaciones de temperatura Y con el ir seduciendo a tu pareja Mostrándole esos espacios donde quieres que visite Si lo sumas con algo que pueda vendar sus ojos para que no esté viendo Y sea entonces una sorpresa donde tú estimulas Seguro que la sensación se va Un atomizador Para dar sensaciones a tu cuerpo Y al de tu pareja Y sabes que Ese puede ser un fabuloso juguete Pero sobre todo es que todos tenemos Un atomizador en casa Que nos puede servir Para disfrutar y seducir ¿Y qué te parece si el día de hoy Fíjate que Ay es que como Como hay veces en que todas las cosas van teniendo relación Tanto en una sesión que tuve Ayer Como en lo que te estoy diciendo ahorita De nuestro pasado Y de cómo Este influye Quien estamos siendo Y quienes no estamos siendo Ah mira también nos están dando una sugerencia Acá en Periscope De que podrías incluir algo que puedas tomar de algún sabor Claro mira se me antoja Como le puedes poner desde un vinito Una sangría Entonces vas y lo rocias en el cuerpo de tu pareja Y pues después tocará Tocará lamerlo Mmm que padre O a lo mejor La persona puede tenerlo E indicarte donde quiere que tú dirijas tu boca Y tú buscarás ese sabor Claro Ven Ven como se trata de creatividad Todo lo tenemos a nuestro alcance Solo hay que aplicarlo buscando el placer Y Regresando al tema de hoy Híjole Sabías tú Que la mayoría de las personas Tienen Tenemos Tema pendiente Con mamá y con papá Y si bien es cierto Es que ellos han hecho el mejor esfuerzo Para crearnos Lo cierto es que siempre hay cosas Huellas Situaciones Que quedan presente con nosotros Y que nos marcan Nos limitan Nos forman Y a veces decidimos De formarnos con ello Pero Créeme lo que también El tener hijos Puede ser una tarea complicada Angustiante Pero sobre todo llena de preguntas Hoy queremos platicar contigo Acerca ¿Has escuchado de lo que son Los estilos de crianza? ¿Tienes alguna Pregunta Dificultad En cómo Crear a tus hijos? Pues este es un muy buen momento Hoy vamos a hablar De estilos de crianza Aquí En Íntimamente Con Roberta El WhatsApp Ya está abierto 664-123-6969 Regresamos Después de esta pausa Ya volvemos ¿Qué creen? Pues que me puse un tratamiento Para el cabello Pueden ver ¡Ay! Estoy sobreviviendo Con mi cabello Entonces De verdad Lo prometo Lo prometo Me bañé Me bañé Pero me puse un tratamiento ¿No? Que maravilloso Que mi mameringa me dio Y que me deja el cabello Todo grasosísimo Pero miren Todo sea por mejorar Ese cabello ¿Tienen preguntas? 664-123-6969 Es el WhatsApp Que tenemos aquí En cabina Nos pueden mandar Sus preguntas Y sus comentarios 664-123-6969 964-123-6969 Aquí cae Gracias Este es Facebook Instagram Y Periscope Facebook Instagram ¡Ah! Mira Ya te identifico Maldito Facebook Tan inteligente ¿Cómo le hace? No sé Pero en cuanto te sentaste Dije ¿Quieres etiquetar a Lupita De la dilla? ¿En este video? Y con cambio de look Me identifico Ahí en la foto Todavía ni la actualizas Qué inteligente Ya no te puedes esconder Ya sabes Ay, qué cosa Ah, mira Para ahí Así son las redes sociales Triple Sí De hecho Ya sé cuál va a ser la cuarta La laptop Se me había olvidado que antes la usaba ¿Necesitas otra? Ay, pues es que como son un sonro de red Son Son Sonra de mucha Mándenos sus comentarios Mándenos sus mensajes Mándenos Muy bien Un cuello Mira, ¿te acuerdas de su gay? Su gay, su Su gay, ¿cómo te apellidas? No me acuerdo Tantos años contigo, ¿no? Hola, un placer verlas juntas Saluditos a ambas Excelentes profesoras Su gay Es en el momento, ¿no? ¿Cómo? Pues en el laptop nos ven Y ya nos mandan saluditos Todo interactivo Ah, sí, ahorita Su gay, ¿sí? Ajá Sí Saludos Su gay, paz Ay, tu grupito Su gay Ah, no, tu grupito no ¿O sea, tu grupito? ¿Eh? No, 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 no Es que En ese grupo En ese año Cuando di clases En ese grupo Eran dos grupos Entonces no me acuerdo cuál de los dos Pero uno de ellos era así ¿Qué les diste, Roberta? Eh A ellos ¿Qué les di? Su gay ¿Sensualidad humana? Sí, ustedes son mis ahijados, ¿no? Sí, su gay El grupo de su gay Entonces el otro grupo Era el tremendo El duele Me duele la cabeza Sí, ¿verdad? Tú estabas en el Bueno, pues sí Ustedes son mis ahijados Entonces era el otro El que me duele la cabeza Oh, sí Sexualidad humana Estamos aquí en Íntimamente con Roberta Recuerda, nuestro teléfono de WhatsApp Es el 664-123-6969 También tenemos Facebook, Instagram, Periscope Y la línea telefónica para que nos hables y platiques con nosotros Como ya sabes, siempre preguntamos acerca de qué El tema que vamos a tener en Facebook La pregunta de esta ocasión La pregunta de esta ocasión Que les hicimos en redes sociales fue ¿Cuáles son los errores más comunes a la hora de criar a los hijos? ¿Quieres participar con nosotros? Pues bueno, puedes mandarnos tu mensaje Hoy voy a presentarte La primera vez que viene íntimamente con Roberta Ya la habíamos tenido anteriormente en Círculo Rosa Pero es la primera vez que viene a Íntimamente con Roberta Ella es María Guadalupe Delgadillo Ramos Licenciada en Psicología por la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC Maestría en Salud Pública por la Facultad de Medicina de Tijuana Está concluyendo el Doctorado en Psicoterapia Humanista por el Instituto Humanista de Sinaloa Profesora de Psicología Comunitaria desde el 2014 También es profesora de Educación para la Salud en la Maestría de Salud Pública Y es profesora de Diseño y Evaluación de Programas de Obtención de Datos Qualitativos en Salud Pública Actualmente ella es muy joven Pero déjenme decirle que lo más chistoso es que ella era la coordinadora de carrera cuando yo estudiaba psicología Entonces bueno, ella tiene una amplia experiencia en la docencia Y en este momento la tenemos aquí a nuestra disponibilidad para platicarnos acerca de estilos de crianza Lupita, un gusto tenerte aquí en cabina Un placer Roberta, gracias por la invitación Y bueno, les comentaba justo antes de salir al primer corte que no hay forma en la que No sé, podría dejar el beneficio de la duda, entonces voy a decir que el 99% de la población Tarde que temprano tenemos algún tema pendiente en torno a nuestra infancia Con situaciones, acciones y omisiones de cómo interpretamos lo que nuestros padres hicieron para con nosotros Y que aunque ellos hicieron el mejor esfuerzo, muchas veces todavía como adultos Seguimos teniendo a veces dolor, a veces tristeza y a veces enojo Sí Roberta, desde la postura de hijo, de hija en nuestro caso Tenemos a veces cuentas pendientes Los que tenemos el beneficio de acudir con un experto o experta en psicoterapia Pues trabajamos esas heridas Pero pues algunos, es mi caso, ya estamos en la postura de más de padres, de madres Y es complicado, es complejo, no se ven las cosas igual del otro lado Y bueno, como especialista en salud mental también pues me toca recibir pues muchas preocupaciones De las madres, de los padres Y la verdad es que no viven lo mismo los adolescentes que vivimos nosotros en nuestra época Oye, es cuando finalmente todo tiene sentido, ¿no? Y yo creo que todos escuchamos en la infancia eso, es que cuando tengas tus hijos vas a entender Y claro que decían, ni madres, cuando ya tenga mis hijos no voy a hacer lo que tú haces Pero claro que, yo me imagino que cuando llegas, digo, porque ya llega la edad adulta Ya entiendo, todavía no tengo hijos, pero yo me imagino que cuando tienes los hijos dices tú Ah, ya, ya entiendo Algunas veces sí caes en cuenta que la regaste, que cometiste algunos errores Sobre todo de desafío hacia los padres Pero más allá de eso, pues creo que las generaciones han cambiado muchísimo Nosotros, yo como hija no viví lo mismo que está viviendo mi hija, por ejemplo Y esto hace que los padres y las madres tengamos que estar pues más dedicados, más enfocados Más dispuestos, y paradójicamente estamos más ocupados Y eso es complicado Porque, pues la velocidad a la que vivimos hace que tengamos instantes de atención Entonces, pues los hijos están a veces también muy ocupados en cosas De las cuales no estamos muy al tanto Y justo lo dices tú, no es, no solamente como padres, sino como individuos El mundo en el que estamos viviendo es cada vez más demandante Entonces nos encontramos en la situación de tener que rendir, atender en el aspecto laboral En el aspecto de pareja, con los hijos, en lo personal Y todo esto en un turno de 24 horas, que es idealmente lo que tenemos Y entonces, entender la diferencia de lo que nosotros vivimos a lo que es actualmente Que nos da una brecha también de distanciamiento, como tú lo dices Hoy por hoy es todo totalmente digital La expectativa, la rapidez, la disciplina se complica mucho No podemos aplicar los modelos que nos aplicaron Porque hoy están caducos De hecho, pues la generación que viven nuestros adolescentes es Que vivimos todos, ¿no? Es la generación líquida, ¿no? Todo es instantáneo, todo es finito Yo les pongo siempre el ejemplo a mis alumnos cuando me preguntan Maestra, ¿y qué es esto de la generación líquida? Bueno, en términos llanos y simples Podemos ver que los muebles que compramos Nos duran meses Si acaso un par de años Y comparemos los muebles que usaban Que compraban nuestros abuelos Eran para toda la vida Algunas familias todavía tienen esos muebles Deja tú Algunos vamos a andarlos comprando para restaurarlos Porque ahora ya es un vintage Y están súper chonquiznais, ¿no? En este momento aparte ya es tendencia Pero digamos que ese es un ejemplo típico De cómo actualmente lo que consumimos Y las cosas Inclusive la educación está cayendo en eso O sea, caduca rápidamente Entonces, ante eso Pues tenemos la disyuntiva de qué hacer En el marco del Día de la Mujer Y esta semana Que en varios espacios se está hablando de nosotras Encuentro que las mujeres Pues hacemos Pues malabares, ¿no? Con la vida Les atendemos a la familia Atendemos al esposo A nuestros compromisos laborales Y esto lo vuelve todavía más difícil, ¿no? En cuestión de tiempo, ¿no? Sí, yo he revisado con algunas mujeres Y encuentro que la mayoría están desgastadas Porque los esfuerzos son muchos Las fuerzas se empiezan a desgastar Se empiezan a acabar Por ejemplo, una mujer Que también trabaja en casa Y trabaja afuera No duerme jamás ocho horas Un rango de tiempo de sueño Estamos hablando de seis horas Promedio Y es poquísimo Y durante el día También tiene pocos espacios Para la recreación Para el esparcimiento Entonces, a eso súmale La actividad de la crianza Cuando la mujer ya está Pues a veces ya extenuada Rebasada Pero bueno Más allá de presentarlo como problema Yo quisiera presentarlo como ¿Qué podemos hacer? O sea, la reflexión es esa ¿Qué podemos hacer ante estos hijos que amamos? Y que necesitan de nosotros Y que aparte de esta necesidad Porque también es un tema interesante Si bien es cierto que todos tenemos Algunos cuestionantes Respecto a cómo es nuestra madre Lo cierto es que todos necesitamos de ella ¿No? Todo mamífero necesita de su madre Incluso cuando ya tenemos treinta y cuarenta ¿No? Todavía sigue siendo una persona Tremendamente esencial ¿Cómo resolver esto, Lupita? Entre dar la medida Que es que no sé si sea una medida exacta Porque incluso desde ahí ya está complicado ¿No es? Pero ¿Cómo resolver entre darles el amor Y la disciplina? Porque pareciera que son conceptos Que no siempre pueden empatarse No está fácil La verdad es que Pues nosotros estamos aprendiendo Me refiero a los padres ¿No? De pronto hay bastantes libros Hay literatura Hay cursos para padres Hay muchos apoyos Pero ya al estar frente a tu hijo O a tu hija Pues tienes ya la necesidad De resolver en lo inmediato ¿No? El cómo Pues ese es el dilema ¿No? La disciplina se tiene que dar Sí o sí Algo que por ejemplo Yo quisiera compartir en este momento Es que justo esto Que tú manejas muy bien Lo de las redes Con responsabilidad Los chicos no están listos Para ejercer Para el uso de estos De estas redes Con responsabilidad La mayoría de los adolescentes Están en su habitación A puerta cerrada En la casa Y los padres Y los padres Y las madres A veces sienten alivio De que no anden en la calle Pero en realidad Ni siquiera imaginan Pues los riesgos A los que están expuestos Estos Estos niños incluso Y tú lo dices Y tú lo dices Lupita Los adolescentes Yo lo que estoy Impresionada Es en los retoños Que en menos Es más Todavía no cumplen el año Pero ya se la viven Pegados a un teléfono Porque los padres Se los dan Porque les ponen Este La vaquita No sé qué Ya sabes Porque les ponen YouTube Y entonces Los niños ya están Con un dispositivo De estos Pegados Ante ello Más allá Del poder Desarrollar Sus habilidades Motrices ¿No? Las texturas El embarrarse El subir El bajar Porque también Desde lo que has planteado Pues bueno Es más sencillo Tener a tu hijo Sentado en una Sentado a un lado Que andar Persiguiéndolo Por toda la casa O andarle limpiando La ropa ¿No? Sí Tienes Tienes toda la razón El asunto Viene desde la infancia No es a partir De la adolescencia La diferencia Es que en el niño Pues de alguna manera Tú vigilas Lo que el niño ve Inclusive buscas Dispositivos Para censurar Ciertas cosas Pero conforme El niño crece Y se vuelve adolescente Va demandando Privacidad Y estos Esos espacios De privacidad Se los tenemos que dar Pero ese es el punto De hasta dónde Puedo yo dejarle Toda la privacidad A puerta cerrada Literal Y no saber Qué habla Ni qué dice Ni qué lee Ni qué ve Y hasta dónde Yo sí tengo ese derecho Todavía ¿No? Entonces Mi propuesta Es que los adolescentes Son todavía Cautivos En un sentido positivo Nosotros no debiéramos Darles rienda suelta Ni en horas De uso Ni en lo que ven Ni en con quién Se relacionan Regresamos después De esta pausa Para seguir platicando Cerca de estilos De crianza Cómo hacerle Para lograr Disciplina y amor En estos tiempos Y también para leer Todos sus comentarios Recuerda que tenemos El 664 1 2 3 69 69 A tu disposición Ya volvemos Para cancelarme No lo mandaste ¿Verdad? Sí A ver Marco Para lo que Ya ¿Qué tal? Ven a platicar Íntimamente Con Roberta Medina Es que Les ponemos la pregunta Un día antes En estos tiempos En comentarios Y de pregunta Ahorita Vamos a ver Por acá A ver Perisco 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 Por acá Nos dicen En el Facebook Todo Aicado Sí Libier Maya Hola Maya Libier Jiménez Sí Lupita Delgadillo Te he mandado Una manita Lupita Delgadillo Anita Te amo Anita Es mi mejor amiga Cuyo bebé Estoy Viviendo Y está Recurado Sí Pero es que Ese niño Ay no Es un inteligente Sí Tiene Un año Es de octubre De octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Un año Cinco meses Entonces van Y desayunan Ahí conmigo Últimamente Ya no un poquito Hay quien Pero van De todas maneras Están en la mañana Un rato conmigo Uy no tengo Sin duda Depende de un chorro Pues es el primer bebé Con el que más convivo Que convivo más Con mi Con mi sobrino De corazón Que con el de Con el de sangre 1-4 Sí tienes tu sobrino Sí de sangre Pero con el que convivo Más es con el hijo De ella Y este No si es Me encanta mucho Ver cómo aprende Lo que más me llamó la atención Es Ana lo enseñó Y te lo juro Que desde los 9 meses Toma decisiones O sea Ana siempre dice ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? Y te lo No habla Pero se comunica No Pero es precisamente Por la chamba Que yo veo Que Ana hace Que ahí está Que le dice Eso ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? No está Está re curada ¿Verdad César? Está re curada Y aquí trabaja César Conmigo Directo Conmigo La red No nos está funcionando Y creo que se volverá a caer Periscopo Sí Se cayó Sí yo creo Si es que como Tengo que entrar A Acá Que tarda mucho Un año Cuatro meses Tiene el mocosillo ¿Eh? Es que sabes Que tengo que tener El whatsapp abierto Para que entre los mensajes Entonces sí Mejor aquí ¿Cuánto tienen los tuyos? ¿Mis hijos? Doce Va para trece ¿De verdad? Y va para nueve Sí De hecho Este tema Lo estoy trabajando Personalmente Y en Investigaciones En la facultad Trabajo con padres Está complicada Esa La ecuación Y Esta pregunta Que hicimos el día de ayer En redes sociales ¿Cuáles son los errores Más comunes En la crianza De los hijos? Tenemos el comentario Angélica nos dice Tomar todo el tiempo Las decisiones Por ellos Inutilizándolos Al autoanálisis Al fallo Al sentido común A la convicción Consentirlos mucho Y darles todo Sin enseñarles Que las cosas cuestan Y se deben ganar Esto dice Enrique Alejandra nos dice Mimarlos demasiado De chicos Y sobre todo Darles todo lo que piden Error más garrafal Que cometemos Los padres Y sobre protegerlos Pareciera que todas las opiniones Van en torno Precisamente a esto Es un amor Que es tan grande Que se desborda En lo que te doy Y te permito Si Roberta Estamos cayendo En el error De darles Todo En charola de plata De ofrecerles Cantidad de beneficios A cambio de nada Estamos volviendo A los niños Y a los jóvenes Personas dependientes En el sentido De que no les damos Por un lado Les decimos Que tienen derechos Garantías Pero no les damos Obligaciones Entonces Los niños Pues demandan Y demandan Y por ahí dicen Las señoras No tienen llenadera Y es real O sea Si tú acostumbras A tu hijo A darle todo Y a veces les decimos Con que cumplas En la escuela Bueno Cumplir en la escuela Es obligación Pero también hay Deberes En el hogar Que generalmente Los hijos Pues nadie los disfrutamos La verdad es que A nadie nos gusta Tener deberes Pero es parte Pero es parte De Entonces Si tu hijo O tu hija Ven que Que por ejemplo Tú Si eres una mujer Que trabaja Fuera de casa Llega a casa Con doble jornada Y los hijos Están tan tranquilos De verte Que te fletas doble Cuestionate Que estás haciendo Tú para contribuir A esa insensibilidad De los hijos Entonces pues Hay varios sistemas Donde uno puede Recompensar a los hijos Y que obtengan beneficios Pero que se los ganen Porque es muy fácil Estirar la manita Y como te decía Hace un ratito En el otro segmento O sea Ellos pueden pasarse Día y noche En su habitación Conectados Hablando con personas Que a veces conocemos A veces no Y realmente Casi casi Que quieren que les lleves Ya la comida A su habitación Y que no los distraigas Duermen pocos Y los dejas Entonces esto es En avanzada No mejora la situación Si no supervisas Oye fíjate Que esto que dices Tú Lupita Yo he tenido En el consultorio Mujeres que me dicen Pero no importa Porque puedo O sea Puedo hacerlo Puedo darle todo eso No quiero que sufra Tal cual No quiero que pase Lo que yo pasé Y entonces Desde esa perspectiva Lo hacen Pensando que va a ser Algo temporal Y yo regularmente Lo que les digo es A ver Es que no se trata De en este momento Si tú puedes hacer Lo que padre ¿No? Pero adivina qué O sea Tu retoño Algún día Tendrá que Introducirse En una sociedad real Donde va a llegar Y el jefe No le va a dar Las cosas De gratis Y si no aprendió A tener que esforzarse Si no aprendió A cumplir esto Pues adivina qué Lo vas a hacer inoperante Porque también algún día Va a querer tener Una relación de pareja Y la pareja También le va a pedir Entonces si tú No le enseñas a dar Tarde que temprano Va a ser Va a ser Difícil Diagonal Imposible Muy complicado Que se inserte En todos los otros Aspectos de la vida Si Algunos de mis maestros En el doctorado Hablaban de las diferentes Del malestar De nuestro tiempo Y las sobreprotecciones De los peores Porque nosotros Volvemos incompetente Al otro O a la otra En este caso Nuestros hijos Y amándolos mucho Eso es lo terrible No lo hacemos Por fastidiarles Por Darles en la torre Por molestarles la vida Lo hacemos Con todo el amor Y esa es la parte paradójica Que el amor Que brindamos Es un amor Pues sin límites Desbordado Como tú decías Y ahí también Los padres Tenemos que revisarnos Porque La gran mayoría Parte de Como yo no lo viví Como yo no tuve Entonces ahora Que él lo tenga Sin batallar Pero Gracias a eso Que no tuviste Hoy estás donde estás Gracias a esas faltas A esas carencias Si nosotros No los dejamos Vivir la frustración No los estamos Preparando para la vida Ay Has tocado un tema Por Dios santo Es que Bueno O sea Los niños Que no tienen tolerancia A la frustración Son complicados Pero Oh my god Los adultos Que no tienen tolerancia A la frustración Dios mío Tan complicado Trabajar con ellos Vivir Que es tan Tan importantemente Intenso Pero antes Vamos a responder Una llamada 682-3450-619-6882000 Los teléfonos en En cabina Ya iba a decir En el consultorio Muy buenas tardes ¿Quién nos habla? De nuevo Victor Gracias Victor Por llamarnos ¿Qué nos quieres Compartir? Preguntar? Adelante Pues viene igual A lo mismo Ayer Le he platicado Acerca de los Problemas Con mi loba Y Y pues No me he Impresionado ¿Cierto? Primero Quiero Te daré gracias Por el consejo Que me dio Me ayudó bastante Creo que Me estimuló Para seguir Hablando Y Me sentí muy bien Y me siento Muy a gusto Lo que no le dije No le expliqué Más bien De mi Es que Nosotros fuimos Al revés Nosotros Hacíamos lo que Él No hizo Yo estoy hablando Yo soy de 1955 O sea De los 60 Adelante Los hijos Y Estuvimos mucha Depresión De parte de los padres En algunos casos O casi la mayoría De así Todos mis amigos Pasaban por el mismo Problema Ya que los padres En aquellos años Fueron educados Anteriormente También igual Y nosotros Pues este Nosotros Sufrimos eso Las consecuencias Pero te refieres A que los papás Estaban como En un proceso De depresión Y que por eso No atendían a los hijos O como fue esto Sí Había muchos En mi caso Fuimos 12 hermanos Ajá Entonces Esos 12 hermanos Yo creo que mi padre No pudo controlar Y mi padre se frustraba Y adquirió el alcoholismo Ok Entonces Entonces Los mayores Que fuimos nosotros Los primeros Pues tomamos un lugar Tomamos un lugar Y nosotros Hicimos lo que Tenía que haber hecho Y pues todo estaba bien ¿Verdad? Pero muchas veces Éramos incomprendidos Pues el diseño Que Yo no sentí Que me haya tomado Al final De este tiempo Lo que yo hice Lo que yo Procurí hacer ¿Verdad? Y hice para Pasar adelante Y que bueno Que me dice eso Y lo que me dijo Es cierto Eso fue lo que me ayudó A mí mucho En mi vida Porque a partir De ahí Y de adelante Mejor su carácter Mejor viví A que las cosas Adelante Aún En contra De la adversidad Y yo lo que tengo Pues se lo debo En parte a él Y más a mí Que supe Sobreponerme Bueno Pues muy Cuando fallece Antes de fallecer Tuve yo Quería yo Quería yo Tener la oportunidad De que él Reconociera algo De lo que Tanto yo Como mis hermanos Pero nunca se dio Este Y eso Era lo que más A mí Me sentía Un poco mal En el sentimiento Pero bueno Vivimos esa época Ahora Pues ya son otras épocas Y todos los experimentos Es todo lo contrario Ahora Los padres Están dando cuenta Mucho por los hijos Pero los hijos No están poniendo De su parte Y no sé Que vaya Y entonces Básicamente Como contextualizándote Un poco Lupita Ayer nos platicaba Precisamente De eso Que su padre Ya murió Y que Quedaba en él La sensación La necesidad De que el papá A lo mejor Algún día hubiera Reconocido O como hoy lo dicen Esto Que todos los hijos Tuvieron que hacer Para sacar adelante A la familia En vez de él Y Como hoy Pareciera Que los papás Están haciendo Lo que le toca A los hijos Entonces Creo que una posibilidad Es Primero Como ya lo habías Planteado tú Y también lo dice él Darnos cuenta Que Todas las cosas Nos ofrecen La oportunidad De aprender Y desarrollar Habilidades Que después Nos darán Fortalezas Si En definitiva Los extremos Pues Son dañinos O sea Los excesos O las ausencias O las carencias En este caso Del que yo hablaba Yo hablaba De darles todo Pero en el caso De la persona Que nos comparte Su experiencia De Víctor Pues es exactamente La opuesta Entonces Tanto lo uno Como lo otro Pues deja Hay consecuencias Deja huellas Hay experiencias Que se superan Otras Pues se trabaja En ellas Lo importante Pues es primero Reconocerlas Y ver qué quiero hacer Con eso Porque Al final del día Nos volvemos Personas adultas Y ahí está la prueba A veces todavía Pues necesitamos Traer algún evento Del pasado Que necesita Algún tipo De reparación En el presente Para seguir Para seguir Hacia el futuro Entonces Yo creo Que es muy sano Que todas las personas Hagamos Pues procesos Personales De psicoterapia Cuando se puede Y de no ser posible Pues sí Pues no No descalificar Esa experiencia Porque al final Si la estoy Reviviendo La estoy evocando Es que algo Ha significado Para mí Si nosotros Tuvimos la fortuna De tener padres Que nos reforzaban Que nos estimulaban Que nos felicitaban Pues fuimos afortunados Pero no todos Han tenido Desafortunadamente Muchos no tuvieron Esas experiencias Entonces ahora Se dan Y para Obtener No sé Estar Rechazan En ese círculo Voy a platicar Con cada uno De ellos Individualmente Y les voy a decir En qué les fallé Y si tienen alguna cosa Que decirme Porque Si es muy necesario Y ya Diciendo a ellos Algo así Por el estilo Y que De nada Les fallé Porque los tiempos Les fallan Como tal De los humanos Entonces ahí Yo voy a tener Que decirles Que se disculpen Y tal vez Que sean perdón Que estoy recibiendo De parte de mi Fíjate que Híjole No sé A ver tú Lupita Que también eres Terapeuta Creo que me parece Muy valioso Lo que dices Víctor De el hecho De aprender Y capitalizar Esa experiencia En tu vida Personal Y hacerlo Hacia tus hijos Creo que Lo que No sé Precisamente por eso Como dice Lupita La importancia De hacer un proceso Terapéutico Lo que a lo mejor Te sugeriría Que consideraras Es más que preguntarles En qué fallaste Como preguntarles Cómo puedan mejorar La relación Porque de repente Puede No sé Mi fantasía Es que esto pudiera Derivar más En una historia De culpas De errores Y de reclamos Y lo importante Es hacer Patente La oportunidad Que todavía tienen Y la intención Que se tienen Y sobre todo Resaltar el amor Entonces creo que A lo mejor Yo te sugeriría Plantearlo más Desde ese lugar No sé si coincides Conmigo Sí, totalmente Roberta Creo que A lo mejor Es la misma Situación O sea Sería al final Hablar con tus hijos Víctor Expresarles Que sientes Que de algún modo Fallaste Pero creo que La forma de plantearlo Sería Como lo dice La doctora Roberta O sea Pues soy un ser humano He tenido mis faltas Mis fallas En parte Gracias Debido a esa historia De vida Pero quisieras Pues Descubrir En qué puedes mejorar Con la ayuda de ellos Y al final Pues tus hijos Seguramente Que te podrán expresar Eso que Que desear Que desearían Que mejorar Pero Vamos En un ánimo De mejora De Lo de culpa Víctor Tenemos que irnos A una pauta Porque ya Estamos muy atrasados Y aquí ya Me cuelgan Muchísimas gracias Por habernos llamado Y darnos la oportunidad De Conocerte un poquito más Y estoy segura Que todo esto Que nos estás platicando Es que A varias personas Le va a Prender foquitos De su propia experiencia Gracias Víctor Y vámonos Walter Ya me cuelgan Ya me cuelgan Porque ya Vamos atrasados Del corte Facebook Que nos escriben Teresa Escalante Saludos Chicas hermosas Muchas gracias Teresa María Torres Muy buen programa Y ya no estamos en Periscope Pero estamos en Instagram Que nos dicen Mamita Saludos Saludos Y tenemos Algunos Whatsapps Creo que tenemos Otra llamada Multitas Completamente ¿Verdad? Ajá Ajá Si te hace falta Un tercer ojo Una tercera oreja ¿No? Algo así No fíjate Y ahorita Ahorita se cayó Periscope Pero no nada más es esto Sino porque Estando al aire Luego nos mandan mensajes A las páginas Pero pues si estás Haciendo el video Entonces Si se complica Y luego que A qué horas Tienes que salir a corte Y si entras Y si hay llamadas Y eso Hay varias cosillas Que poner Pero ya Tienes mucha Destreza Y luego Cuando está la persona aquí Vea que no la tienes que ignorar En todo esto Es como Ya sabes Pues es que ya Esta onda de las redes sociales Y son bien demandantes Luego muchas personas Que luego me dicen ¿No viste que subí en Facebook? Con trabajos Me alcanza el tiempo Para ver las niñas Yo no podría Y eso que nada más Contesto a lo muy público Entonces luego me quejan No pues es que llegan Muchos Pues es el precio De la fama Roberto Ay cual fama Ay mira Pero aparte está divertido Mira por ejemplo Quieres verme El Whatsapp de hoy Es Mamita me dejas comerte toda ¿Cómo ven el Whatsapp de hoy? Ay se quito Sí Me dejas comerte completa mami Hazme el favor No la novedad No les he contado La novedad Ahora me mandan videos De penes O sea jalándosela Gracias A mi salud Pero que es eso Por aquí están Hay un tipo Ah es que se atora Ah no Y todo esto es Dirigiendo con la red Que no funciona O sea ve Ajá aparte Y hemos regresado Y estamos Tenemos otra llamada pendiente Fíjate que también Tenemos otros Whatsapps Tenemos la llamada Se cortó Ok Dice Dice Venus Roberta La falta de disciplina Desde que el bebé sale del hospital No hay orden No hay disciplina asertiva Yo trabajo con niños Y te digo que los padres de hoy Son un desastre Por no decirlo peor Ya está bastante feo Lo de desastre Este sí No ya está bastante frustrada También Venus Entonces ¿Cómo hacemos? Me gustó mucho la frase Que dijiste hace un ratito Es la disciplina Es sí o sí A ver Papá y mamá Túmbate El rollo De que el amor Y la otra Lupita La culpa Ah Cómo les encanta A los papás Este Así ¿No? Acomodarse Y embarrarse De culpa Y desde la culpa De mil cosas Dicen ¿Cómo le voy a decir eso? Pero si puedo dárselo ¿Por qué no dejarlo? ¿No? Sí Yo creo que Digo En el caso de que está Papá y mamá O que hay tutores O que hay abuelos A veces es todavía Más complicado Porque la crianza Imagínate Tú Traes una historia Tu pareja trae otra Si hay terceros Abuelas O a veces Este Alguien que te ayuda A cuidarlos Entonces Son diferentes estilos De crianza Combinados Que el resultado Puede ser muy confuso Para el niño O para el hijo Entonces siempre hay alguien Que de algún modo Es el transmisor De la disciplina Generalmente El malo El que el hijo Le saca la vuelta Y se busca Al más dócil O al más blandito Entonces Como decimos Por ahí Nos toma la medida Entonces La disciplina Tiene que ser Unánime Tiene que ser Pues Digámoslo así Que tiene que haber Un acuerdo Entre quienes Ejercen la disciplina No tiene que ser Arbitraria Puede ser Consensuada O sea Puede haber acuerdos Nadie ha dicho Que la disciplina Es ser un tirano O una tirana Pero sí Mantenerte firme En lo que tú decidiste Que es la La consecuencia Y bueno Hemos hablado Estilos de crianza Pero no nos hemos dicho Ya que se nos termina el tiempo Esto que es Es un catálogo Es que Hay un lugar Donde han dicho A ver Si usted Se comporta de esta forma Usted tiene este estilo De crianza Hay Este Situaciones Como lo decías tú Que se dialogan En la pareja Esto replicamos Nosotros Lo que nos hicieron Nuestros papás ¿Cómo es Generar un estilo De crianza Como padre o madre? Bueno Hay teorías Hay enfoques Hay modelos Desde luego No 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 generamos Esta información A partir de mi experiencia O de lo que veo No No es empírico Desde luego Que hay diferentes Pues teorías Pero Aquí lo importante Más allá De validarlas O de reconocer Esas teorías Es Saber Que tú Como padre o madre Eres el responsable De ese ser De esa persona Que trajiste al mundo Entonces Pues Yo pienso Que esa es una base O sea Si tú sabes Es que ya con eso Es suficientemente fuerte Es muy fuerte Hasta yo sentí el peso Y todavía no me reproduzco Entonces si tú En otro momento Hablar de las teorías Pero primero saber Que tú eres el responsable O la responsable Como sea Que te hayan tratado Y cual sea Que sea tu historia De vida No puedes Pues de algún modo Escabuirte Pensando en que Yo también agregaría Este Que lo hagas O sea Es el hecho Es complicado Entonces empieza A hacerlo Empieza a actuar Con esa conciencia De responsabilidad Y precisamente Desde ahí Estando Valorando Cuáles son los resultados Pero Pero hazlo O sea Finalmente es que Ya está ahí ¿No? También agregar El ingrediente De la compasión Y del amor Porque al final Del día No podemos exigir Algo Que tú a veces No das Tú no le puedes Exigir a tu hijo Que se saque Diez en la escuela Y a lo mejor Tú nunca fuiste Un estudiante De diez O no eres Un adulto De diez Exacto O sea Luego le dices No mientas Pero llama El cobrador Y dile que No estoy Entonces O si tú Aliméntate bien Y yo no me alimento Exacto Entonces si falla Él pues dale chance Si fallas tú Que eres un adulto Maduro Entre comillas Pues él se va a equivocar Más que tú Y tendré Tener siempre El amor Y la forma De decirle Hijo o hija Pues fallaste esta vez Pero vamos de nuevo Una tarea Una tarea A veces complicada Pero sobre todo Una tarea sin fin Porque esto no termina Tampoco cuando dices Tú Se casó Se fue de la casa Terminó la carrera Y entonces Es preciso también Reconocer Humildemente Que no tienen por qué Saberlo Ni hacerlo todo Y que Hay momentos En los que se pueden Acercar con alguien más Si El experto La experta El amigo Depende La necesidad Y con quien quieran Acudir Pero si creo Que los padres Y las madres Somos No lo sabemos Todo Entonces Partiendo también De esa realidad Yo sí invitaría Que padres Hijos Y la familia En general Acuda a buscar Apoyos De personas Que están formadas Para dar el apoyo ¿El teléfono Donde pueden Encontrarte Lupita? Pues el teléfono Mi celular Es 664-331-0563 Muchas gracias Muchas gracias por estar aquí Y bueno Espero que vuelvas pronto Con algún otro tema Íntimamente con Roberta Un placer Gracias Robert Platicar contigo Se me quedaron muchos Este Se me quedaron algunos Whatsapps en el tintero Y Walter me va A correr de aquí Pero dice Que también hay programas Dirigidos a los padres Bueno sí Hay escuela para padres ¿No? Donde se reflexionan De todo este tipo De situaciones Hoy me mandan Una fotografía Que mientras están trabajando Nos están viendo Muchas gracias Por llevarnos a su trabajo Y gracias a ti Por habernos acompañado En Facebook En Instagram En Periscope En Whatsapp Gracias a Walter Y gracias a ti Que haces esto posible Hasta mañana ¿Qué besos? Ya nos quedaron Bye Bye Facebook